Hola, buenas, aquí estoy de nuevo con el juego de Call of Duty Mobile y en esta ocasión voy a jugar en el modo 10 contra 10 en el mapa de SIGMED 1944. Es un mapa muy pequeño y bueno, la comunidad lo estaba pidiendo, estaba pidiendo que pusieran el 10 contra 10 en el mapa más pequeño que hay en el juego y de los más nuevos que ha salido esta temporada y bueno, pues lo han hecho, han puesto un 10 contra 10 en el mapa de SIGMED 1944, es una auténtica locura, te caen monotops, granadas, bueno, te inflas a hacer bajas y te inflas también a que te maten, pero bueno, está bastante bien y no he visto que se me la ve ni nada por el estilo al estar tantos jugadores, o sea, 20 jugadores en un mapa tan pequeño, va muy fluido, por lo menos con este móvil y bueno, pues me he echado bastantes partidas y bueno, pues voy a mostrar dos de las partidas que he hecho que mejor me han ido, ha habido alguna que incluso me ha ido mucho mejor, otras pues no me han ido tan bien, me han matado muchas veces, pero bueno, os voy a dejar dos gameplays para que veáis la locura de este modo de juego, que bueno, pues está siendo muy jugado, la gente lo ha aceptado bastante bien y lo están jugando bastante, no sé si se quedará, si lo harán con otros mapas, pero bueno, de momento pues está bastante bien y bueno, pues voy a mostraros varios gameplays, eso sí, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para estar al corriente de los nuevos vídeos gameplays, vídeos tutoriales, trucos y consejos, que vaya subiendo al canal de Call of Duty móvil u otro de los mejores juegos para dispositivos móviles, vamos allá con el gameplay. Dispatch MIGUA Chshell Chishing man, cover me 같이 Reloaded, cover me Econ, standing by Changing man Echo, 컬러, dron, ready for deployment ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Er، en medio de laacha! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al próximo round! ¡Capture los objetivos! ¡We're capturing robots! ¡Enemy taking charge! ¡Enemy taking me! ¡Capture! ¡Woo! ¡Ah! ¡Enemy taking a oiso! ¡Capture! ¡He's gone! ¡Enemy taking a oiso! ¡Spe Een weinering! ¡No on! ¡Fentile air strike한다! ¡ rouxar! ¡Venily skype the nimmt la chance! ¡Vozable! ¡He on loud! ¡No on! ¡Capture Kil buradan! ¡Gam! ¡Everugeot! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!